¡Suscríbete al canal! Lo nuevo que se viene de Debo, Debo Aunque si decides cambiar tu opinión Cambiaría de ritmo, sería otra canción Una donde podamos estar Mi gente, estamos grabando un tema dedicado para todas las nenas hermosas De parte de Debo Una canción de mucho corazón, con mucho cariño para todos ustedes Que les queremos muchísimo Andábamos haciendo buena música El nuevo disco Ecuador es Tanda Mi gente, no se olviden de suscribirse a nuestras páginas Para que vean los nuevos estrenos, nuevas cosas que vienen Dynasty Flow, Debo, más claro de toda la compañía Dynasty Flow Music, TK Respect to the Max Recuerdo momentos que no aprovecho a tu lado Por estar peleando y meten puntos de la mano Recuerdo momentos que no las Tierrad Spotify Dijudad Encantado No No No